Y parece que YPF fue la petrolera que más vendió naftas, combustibles en la República Argentina. ¿Es así, Raúl? Por una diferencia enorme fue la que más vendió. La segunda en ventas es Shell. Está prácticamente en la cuarta parte de lo que vende YPF. Porque si vamos a las cifras, en el mes de febrero estuvo en más de 280 millones de litros las ventas de YPF. Shell, que decía la segunda, apenas superó los 70 millones, 78 millones, con un aumento de YPF que está casi en el 8% con respecto al año anterior. Y recordemos un dato interesante para poner en contexto esto. YPF, desde que recuperó la conducción en manos nacionales, está siguiendo una política de precios que acompaña al resto. Es decir, que dejó de ser la nafta más barata o con mucha diferencia de las demás. Esto tiene que ver con los planes de inversión que tiene YPF y la necesidad que tiene de financiarse con recursos propios. A pesar de esto, sigue vendiendo y sigue creciendo en ventas con respecto a la competencia. Y un dato adicional. ¿Ustedes se acuerdan hace cuánto? Un año, dos años atrás, cada vez que había un aumento de precios de la competencia, a YPF iban a hacer cola los automovilistas y enseguida terminaban desabastecidas las estaciones de servicio porque no daban a tiempo a recargar, es decir, a reponer el combustible que se vendía y empezaba a aparecer el tema del desabastecimiento en tal zona, en tal provincia, en tales barrios de la ciudad. ¿Por qué dejó de ocurrir esto? Simplemente porque hay otra logística en YPF que posibilita que el abastecimiento esté plenamente garantizado y esto tiene que ver con una gestión que está haciendo la actual conducción de YPF que evidentemente la anterior había descuidado en gran medida. O por lo menos no le interesaba a veces vender más cuando el precio de las naftas de YPF era más barato que el resto. Las cifras generales están dando que en el mes de febrero se vendieron 659 millones de litros de nafta. De nafta exclusivamente acá no está considerado el gasoil. Una cifra bastante impresionante porque estamos hablando, yo le hice la cuenta para no hacer nada solos trabajar a ustedes, pero 650 millones de litros. Si pensáramos en un parque de 6 millones y medio de autos, estamos hablando de 100 litros por auto. Realmente son cifras muy fuertes, muy impresionantes y que marcan el crecimiento que está teniendo la demanda de combustibles más allá de lo que está sucediendo con los precios que tienen una actualización permanente. En este aumento el 4,8%, como decíamos, YPF es la que más aumenta con el 7,6% y Shell que le sigue con el 4,3%. Estas son cifras oficiales de febrero, faltan las de marzo, pero de acuerdo a los comentarios del sector de la industria petrolera, marzo también habría sido un mes de muchas ventas y en abril con la demanda inclusive de estos días de Semana Santa, se espera que también las cifras, las estadísticas después corroboren lo que empezó a verse en los primeros meses del año. Un aumento importante en el consumo de combustibles y un abastecimiento que hasta ahora está evitando aquellos títulos de desabastecimiento en tal lado o en cualquier otro. Bien, Raúl, y los reflejos de la gente quedó, porque en estos últimos días antes de la Semana Santa veías largas colas cargando nafta para quienes viajaban y para quienes no viajaban también por temor a que no hubiera nafta y si uno recorre la ciudad y el conurbano hay nafta en todos lados. Vamos a una nueva pausa y ya regresamos. ¡Gracias!